Este 2 de enero inició la zafra 2017 y se extenderá hasta el 11 de abril. Ya los productores de Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arena realizan la cosecha y entrega de caña de azúcar al ingenio de Copeagri. Oldemar Navarro, quien asumió la gerencia de operaciones del ingenio, indicó que esperan tener muy buenos resultados. La zafra involucra todo un proceso que va desde fincas, todo lo que es el manejo de fincas con la producción de caña, y luego concluye con la cosecha, que le llamamos zafra, que es la molienda de la caña para este periodo 2016-2017. La operación en fincas arrancamos el lunes 2 y arrancamos molienda el martes 3 de enero y vamos a estar en operación 95 días. Más o menos arrancamos el 3 de enero y la idea es terminar por ahí del 11 de abril del 2017. Tenemos grandes expectativas. Para estas zafras se espera una molienda de 300.000 toneladas, de las cuales el 50.4% son producidas por 2.878 pequeños y medianos productores y el 49.6% no es antes producido por la cooperativa. El año pasado teníamos una estimación similar y llegamos a moler 307.000, esperamos este año poder romper también esa barrera, las 300.000 y pues hay grandes expectativas alrededor de la zafra. Recordemos que en la zafra se involucran muchos procesos, hay muchos actores, transportistas, mano de obra, operarios de maquinaria, personas que van a trabajar en la temporada y pues eso es de gran impacto para el cantón de Pérez de León y Buenos Aires. Durante esta época la industria azucarera genera 2.500 puestos de trabajo y un ingreso de unos 1.500 millones de colones. Tanto en labores de campo como la molienda intervienen más o menos unas 2.500 personas, entre los 600 cortadores que les decía, la gente que trabaja en ingenio, la gente que trabaja en el campo, los transportistas que se involucran en esas labores tanto en el campo como en el azúcar, como en la caña, es decir, toda esa gente de una forma directa o indirecta más o menos 2.500 personas intervienen. El impacto de la molienda en la región, si sumamos tanto agrícola como ingenio, la industria, la molienda como tal, estamos hablando de unas ventas totales, cerca de unos 15.000 millones de colones, el impacto para la región. Y eso es muy importante porque ese ingreso se distribuye entre todos estos actores que les he mencionado. Entonces hay un gran impacto económico para la región, eso implica la zafra. En la cooperativa están esperanzados en hacer un buen trabajo este año y en trabajar en salud ocupacional. Y bueno, a nivel de COPEAGRI, liderando estos procesos, estamos muy esperanzados de hacer una buena zafra. Recordemos que detrás de una zafra hay retos que debemos cumplir, hay normas que debemos cumplir. Estamos enfocándonos mucho también en los temas de salud ocupacional, con todos los actores nuestros. Es decir, hemos dicho que la gente que ingresa en estos procesos, la idea es que no tenga lesiones, ni siquiera una uña se les debe afectar. Entonces trabajamos mucho en una cultura de cero riesgos, de cero accidentes, a nivel de campo, a nivel de industria. Y hemos capacitado mucho a toda la gente que va a estar con nosotros. También el cumplimiento de normas, en lo que se refiere a los permisos de quema. En COPEAGRI aclaran que es responsabilidad de cada uno de los productores agrícolas solicitar oportunamente el permiso para la quema agrícola ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este permiso autoriza al productor a realizar esta actividad desde las 4 de la tarde y hasta las 7 de la mañana. Por esa razón, si usted observa una quema en un horario no estipulado, repórtelo ante las autoridades correspondientes. COPEAGRI, en coordinación con la Comisión Reguladora de Quemas Agrícolas, realiza labores de capacitación entre los productores con el fin de que apliquen correctamente la ley. COPEAGRI, en coordinación con la Comisión Reguladora de Quemas Agrícolas,